En Kids and As los bebés sienten en inglés. En Kids and As los niños juegan en inglés. En Kids and As los adolescentes se impulsan en inglés. En Kids and As los jóvenes piensan en inglés. Ellos tienen el potencial y nosotros la fórmula. Inglés a partir de un año. Descartado hoy está José Lubiti, Lucas y Jimmy. Estamos a la espera de ver a ver lo que decide la Liga y la Federación. Todavía no, mañana tenemos el último entrenamiento. Es verdad que llegaron tarde, que los chicos llegaban muchos cuarenta y pico de entrenamientos. Y no cabe duda de que tenemos que tener tranquilidad. Son buenos futbolistas los que han llegado. Pero la base física es importante. Y si apresuramos las cosas, pueden llegar a romper o tener algún problema físico. Y no nos interesa para nada. Nosotros con el plantel que teníamos estábamos muy bien. Competían muy bien. Han venido a colaborar. Muy buenos futbolistas. Pero hay también un trabajo previo que se hizo bastante bien. Bien. Llegamos bien. Siempre es mejorable todo. A medida que vayamos corriendo la temporada. Vamos a ir agarrando más ritmo. Más fútbol. Las piernas no van a estar tan cansadas. Pero estoy muy contento. Los chicos forman un grupo competitivo. Todos los partidos va a haber un Oviedo de mucha entrega. De mucha calidad. Porque tienen buen pie. Y bueno, ya después veremos a ver los resultados. Yo creo que en la segunda división no hay rival sencillo. Toda la semana, si pensamos que alguno es sencillo por su nombre, no va a ser lo correcto. Tenemos que respetar al máximo a todos los equipos. Y siendo así, podremos competir. Como nos relajemos un poquito ya en esta segunda división, te pasa fatura. Sí, Ortuño va a jugar. Ortuño es el nueve punta que estábamos buscando. El club hizo un gran esfuerzo. Ortuño es distinto a los demás. Ortuño estaba haciendo la temporada con Albacete. No tenía fútbol. Pero Ortuño tenía una base física. Los otros chicos quizás estaban más parados. Sí, hoy teníamos... Con el cuerpo técnico estamos visualizando cosas. Es verdad que la lesión de José Lu, la llegada tardía de Bárcenas, quizás era un poco la idea de pisar al Mazaria. Pero bueno, Bárcenas llega tarde, José Lu se opera. Entonces tenemos que buscar armar un sistema donde compitamos de la mejor manera con los jugadores que tenemos sanos. Sí, el chiquito se recuperó muy bien. Tuvo un problema, un amago de pubis. No dejó de entrenar. No tocaba balón. Y yo sigo diciendo que los chicos del Betusta están muy bien preparados para jugar en cualquier momento. Hay que tirarlos a la cancha. Y con máxima confianza. Entonces, por lo tanto, son asturianos, son de Oviedo, se han formado acá. Estamos muy contentos con ellos porque juegan muy bien al fútbol. Y se están haciendo grandes profesionales. Así que, por lo tanto, estoy muy tranquilo. Juegue quien juegue. Yo lo veo en adelanto. Lo veo positivo. Ha habido muchos errores antes donde había goles generalmente que no deberían haber sido. Expulsiones que tampoco había dudas. Yo creo que el VAR aporta cosas. Van a ir mejorándolo. Y creo que es una herramienta para el árbitro importante y para el fútbol en general. Se ha quitado un poco la polémica. Porque antes era muy linda la polémica. Porque no había. Pero esto ya no falla. Las líneas que marcan los fuera de juego son correctas. Y antes me acuerdo que nos acercábamos a las cafeterías. Y había unas polémicas si había sido o no había sido. Ahora ya eso se quitó un poco. Y era la esencia del fútbol muchas veces. Bien. Muy optimista. Contento de estar acá. Soy muy feliz en Oviedo. Tengo un gran plantel. Estamos en un club muy organizado. La verdad que hay que dedicarse a trabajar. Porque todo lo demás lo tenemos. Es decir, la gente... Conformamos una familia muy linda de trabajo. Y eso a mí me hace bien. Yo soy de armonía. Soy muy positivo y de sumar. Entonces, cada uno en su parcela es muy profesional. Y lo tenés todo servido. Entonces tenés que preocuparte de entrenar. De que los chicos den el máximo rendimiento. Y en ese aspecto estamos muy contentos. Ni idea. Solamente me preocupo de los que están. Y los que están son muy buenos. Así que por lo tanto, de suposiciones, viste. No te puedo contestar. En este momento es un grupo muy bueno que tenemos. Y si la dirección deportiva decide salidas o entradas. Pues ya lo veríamos. Pero hoy estamos bárbaros con el plantel que tenemos. El mercado está abierto hasta el día que se cierra. Entonces puede haber salidas y entradas. No nos podemos negar. Pero yo personalmente, y creo que la dirección deportiva y el club, estamos muy satisfechos con el plantel que tenemos. Diego es un futbolista que a mí siempre me ha respondido. Yo no puedo tener... Lo subimos al primer equipo cuando estaba yo. Compitió muy bien con Nacho... Nacho, ¿no? Con Nacho López y Fernández. Y yo siempre lo encuentro al chico muy predispuesto y todo lo demás. Tiene una explosividad física impresionante. Ahora le ha llegado Nieto y está Lucas. Y está Jorge Mier, que también apunta muy buenos detalles. Entonces, por lo tanto, la banda derecha está muy bien ocupada. Ricky es un gran jugador. Debemos ir con paciencia con los chicos de Betusta. La formación lleva un tiempo. Ricky tiene mucho fútbol, como Jimmy, como Edu, como Lucas, Borja Sánchez. Es decir, hay chicos muy bien formados. Entonces, Ricky en su momento nos va a dar una calidad de toque de balón y de posesión muy importante. Pero bueno, acá hay una mezcla de veteranía y juventud. Entonces, tenemos que marcar un poco el equilibrio para que todos puedan competir. Me da igual. Con Anquela no hay nada. Anquela es un gran profesional. Y un tipo recto. No juega Sergio Géa contra Anquela. Juega Deportivo Coruña-Oviedo. Dos grandes instituciones de mucha historia. No vamos a enfrentar en la primera jornada. Este juego es de los jugadores. Entonces, nosotros gestionamos, armamos, orientamos. Pero los jugadores, el que mejor se comporte de los dos planteles, se llevará el triunfo. Así que, por lo tanto, a mí, los rivales me fijo poco en los rivales. Me fijo mucho en lo nuestro. Entonces, por lo tanto, quiero perfeccionar lo nuestro. Respeto por el rival, siempre. Y por el compañero de profesión, en este caso el entrenador. Pero lo que me interesa es el Oviedo, más allá del equipo al cual me voy a enfrentar. No, para nada. No. Nosotros hicimos un gran plantel. Y subimos siete, ocho jugadores del fútbol base. Y eso tiene un mérito impresionante. Trabajar con la cantera, formarlos y después tirar a la cancha. Porque muchas veces trabajamos bien en la cantera, los formamos, pero después no los tiramos a la cancha porque les falta experiencia. A los chicos que valen y que son buenos futbolistas, hay que ponerlos a jugar. Y ahí se van a formar mejor. Nunca nos fijamos en el rival. Lo respetamos, porque es asturiano también, pero nosotros nos fijamos mucho en el Real Oviedo. Y el Real Oviedo ha hecho y está haciendo las cosas muy bien. Está abierta esa posibilidad. ¿Por qué? Somos una plantilla numerosa y el jugador tiene que tener minutos, actividad. No solo sirve entrenamientos. Entonces, por lo tanto, si no puede estar con el primer equipo, jugar con el filial, entrenar con el primer equipo, y entonces ya está más en rodaje para que tú en cualquier momento lo puedas utilizar en el primer equipo. Está abierto, tenemos esa ventaja y la tenemos que utilizar. ¿Pero no le han dicho que a jugadores? No, no, no. Nosotros en este momento estamos centrados en que hemos tenido lesiones que no la esperábamos, que surgieron, pero no, estamos visualizando solo el trabajo del primer equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!